En línea se encuentra con nosotros Hernán Sosa Araujo, jefe de programa Educación Superior. Eduardo, ¿qué tal? Buenos días. Todo el equipo de La Finur te saluda, algunos desde piso, otros vía streaming. ¿Cómo estás? Hola, buen día para todos. Un placer hablar con ustedes y con su audiencia. Bueno, Hernán, desde el Ministerio obviamente hay novedades porque a una semana del lanzamiento el postítulo ya alcanzó los 1.500 docentes inscriptos. ¿Esto es así, verdad? Esto es así. La verdad que estamos muy satisfechos con la convocatoria que hemos logrado en este postítulo de actualización académica en Educación Patrimonial para la Construcción de la Identidad Puntana, que tiene como objetivo resignificar el patrimonio de San Luis desde la educación patrimonial, reconocer procesos de simbolización de la construcción social identitaria, valorar relaciones entre educación patrimonial y desarrollo sostenible. Y la verdad que, bueno, estos temas fueron muy bien recibidos por nuestros docentes que se han estado inscribiendo y que, bueno, y contarles que todavía hay tiempo para aquellos que aún no lo han hecho hasta el 9 de septiembre para seguir sumándose en esta capacitación. Bien, bien, bien. ¿Cómo va a continuar estas iniciativas, estas alternativas? Porque, bueno, si bien el cupo ha alcanzado un número importante, ¿sigue abierto o no? Sí, sigue abierto hasta el 9 de septiembre. Nuestros destinatarios del postítulo pueden inscribirse en www.educacionsuperior.sanluis.edu.ar Y, bueno, recordarles que esta iniciativa otorga puntaje docente. El postítulo se desanda en cuatro módulos, entonces se otorga un punto por cada módulo y aquellos que realicen el trabajo integrador final y reciban el título de la actualización también van a recibir un punto extra. Hernán, te va a saludar Luis, que está vía streaming también. Dale. Buen día, Hernán. Buen día, ¿cómo estás? Hola, Luis. Este postítulo es una parte de un ciclo de capacitaciones, ¿no? Exactamente. En esto del programa de educación superior hemos lanzado el ciclo de postítulos la educación como base del bienestar humano, que, bueno, que responde a temas prioritarios fijados por la Unesco para los próximos 10 años, ¿no? El plan 2020-2030. Y, además de este tema, se han definido otros que irán iniciando a posteriori, como ser en educación ambiental para el desarrollo sostenible, en escuelas generativas, en educación inclusiva, en innovación, en ESI, y, bueno, en plurigrado y educación rural. Así que vamos a poder seguir formando a nuestros docentes, que para nosotros es muy importante porque ellos tienen la función de capacitación y toda actualización que ellos realizan después redunda en nuestras aulas, ¿no?, del sistema obligatorio. Hernán, ¿se trabaja de manera institucional también con lo que es el programa, bueno, Educación Superior del Ministerio, los institutos de formación docente y continua, y, además, todo lo que es el soporte tecnológico de la Universidad de La Punta? Así es, así es. Gracias por recordármelo porque me estaba pasando por algo de eso que la verdad que, bueno, es un número amplio de cursantes y la verdad que la Universidad de La Punta nos da el soporte tecnológico para las inscripciones y para el aula donde se van a dictar. Y, bueno, nuestro Instituto de Formación Docente son quienes proponen las ofertas a través de sus profesores, de sus docentes, y en este caso el que estamos lanzando ahora y que se está inscribiendo surge desde el Instituto de Formación Docente Continua San Luis. Hernán, ¿y cuándo más o menos se tiene previsto que empezarían los cursos? Mira, la idea de que empiecen los cursos es a partir del 21 de septiembre, por eso tienen tiempo hasta el 9 de septiembre para seguir inscribiéndose en www.educacionsuperior.sanluis.edu.ar No hay cupos, o sea que pueden inscribirse tranquilos, pero los invitamos a hacerlo con la Prémur, el caso, así podemos ya iniciar la fase de armado de legajos y después el dictado del curso. Hernán, muchas gracias. Gracias, chicos, ha sido un placer. Hasta la próxima. Nosotros aprovechamos y nos metemos en la pausa 11 y 20 en toda la República Argentina. Aumenta de a poquito la temperatura en la capital puntana. Recuerden, si no tienen que salir, no salen.